El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, la confianza y la seguridad de que podemos decir con mucha fuerza, la fuerza del Espíritu Santo que nos ha revelado, nos ha entusiasmado, nos ha animado de tener esperanzas, de que los pecadores vamos al cielo, vamos al cielo. ¿Por qué vamos al cielo? Porque la fianza ya la pagó el Señor. Dios mío, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó para que nosotros pudiéramos ir al cielo? Lo que necesitamos es precisamente volvernos a Dios y volvernos y arrepentirnos y, bueno, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Un buenos días para todos, la alegría y el gozo de saber que solo el Señor es el que nos ama infinitamente. Aquel que ha dado su vida por cada uno de nosotros ha ido a la muerte y muerte de la cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. El que ha venido a traernos la paz, esa paz que supera todo entendimiento, que en medio de las luchas, las dificultades, los problemas, podamos tener esa paz que viene de nuestro Dios. Así que les saludamos a todos ustedes, a las personas que siempre están pendientes de toda la programación de Radio Natividad, a los que siempre nos escuchan en este programa de fiesta en el cielo, a todos ustedes. Y pedimos al Señor la gracia de su Espíritu Santo para que Él se derrame en cada uno de nuestros corazones, nos dé la docilidad, Señor, y la gracia de poner nuestro corazón, nuestra confianza y toda nuestra esperanza en el Señor. Confiar plenamente en Él, sabiendo que Él no nos dejará ni nos abandonará, porque el Señor se ha comprometido con nosotros a eso justamente. Yo no los dejaré ni los abandonaré. Confiar plenamente que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También un saludo para todas las personas, especialmente los que tienen Radio Natividad como su gran compañía, porque pasan toda la noche justamente oyendo la programación. Y para ellos un saludo muy especial. Así que sean todos bienvenidos al programa. Oramos al Señor y le pedimos al Señor la gracia de su Espíritu para que siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Sí, Señor, bendito sea Dios, porque Él es el que nos habla, nos ayuda a entender, a comprender todo lo que el Señor nos quiere dar, la inteligencia y buen juicio, que es lo que necesitamos pedirle al Señor, al Espíritu Santo. Ayúdame a pedir con todas mis fuerzas inteligencia y buen juicio. Vamos a un corte musical y volvemos con ustedes. A la mejor música católica, Radio Natividad. Con la bendición y protección de Nuestra Señora de Jerusalén, la Madre de Dios, te saludamos y te deseamos un feliz día. Que el Señor esté contigo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Le damos gracias a Dios por ese saludo de Macario Ramírez, Macario Ramírez, que nos envía un saludo y una oración por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Inteligencia y buen juicio. Por eso necesitamos entender quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Porque dice en Hebreos 8, del 6 al 13, a ver los que están pendientes de ese texto. 8, Hebreos 8, 6, 13, dice que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuando que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta, cuando reprendiendo a los israelitas les dice, si acerque tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, una alianza nueva, ¿una qué? Una alianza nueva, que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos, tuve que hacer un escarmiento con ellos, por eso el Papa Francisco dice que un diminuto virus arrodilló a la humanidad entera. Ahora el Santo Padre Francisco invita a levantarse de la unidad de cuidado, intensivo, nos toma de la mano, invita a los hombres y a las mujeres más aún aturdidos por el dolor, a construir un mundo más justo y fraterno en relaciones cotidianas, en la vida social, en lo política y en las instituciones. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora viene precisamente después de una noche oscura, ¿qué es lo que viene ahora, Isidro? Un lindo amanecer. En el versículo 10 dice, La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta. Dice el Señor, Ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja la primera y lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Por eso Jesucristo es el Señor de la nueva alianza, una alianza firmada y sellada con su sangre. La sangre de Cristo es la que hace y sella esa nueva y definitiva alianza. Me llama la atención eso, conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara antigua la primera y la que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Nosotros los paganos tuvimos la oportunidad de también participar en el pueblo escogido de Dios. Ah, porque nosotros, porque por esa nueva alianza nos involucró a nosotros y entonces entró la experiencia ya no para los escogidos. Vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Pero quienes lo recibieron y creyeron en él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hijos no nacidos ni de la carne, ni de la sangre, ni de querer humano, sino nacidos de Dios. Por eso, qué bueno que cada uno de nosotros, por eso el Señor que ha venido, el Señor Jesucristo ha venido a hacernos a nosotros hijos en el Hijo. Él ha venido a hacer de nosotros esa familia de Dios. Por eso, alegrémonos justamente en el Señor. Por eso, en Él hemos recibido toda clase de bendición espiritual. El Señor ha venido aquí a bendecirnos con toda clase de bendición espiritual. Por eso, qué bueno que podamos nosotros de verdad cada día renovar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. En aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Para sellar esa nueva y definitiva alianza con el sello de su sangre. Por eso necesito pedirle al Señor, me cubro, cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. Óigame, qué petición tiene que hacerle usted, usted y yo al Señor. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. Porque dice en el versículo 10 de Hebreos 8, versículo 10, dice, la alianza que haré con Israel, y nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia. Entonces, dice, la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré, atención, pondré mis leyes en su mente. Dice, atención, ¿por qué tienes que pedir? Esa mente la manda usted para el barranco. ¿Para dónde lo manda? Para el barranco. ¿Por qué? Porque justamente sigue haciéndole caso a su mente y su mente cada día va empobreciéndose y entrando en esa información que le envía las ondas que le manda el enemigo. Y entonces, cuando acuerda, está que no resiste, no, hombre, no resiste la angustia, el miedo. ¿Y qué le sucede? Ya le hemos dicho muchas veces eso, pero es que eso sucede, eso lo hemos visto, lo hemos palpado. Bajan las defensas, bajan las defensas y cualquier pestecita por ahí lo agarra y le hace un desastre. Dice, pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Por eso, la carta de recomendación, Isidro. Son ustedes mismos. Ustedes son una carta escrita no con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne. ¿Eso lo dice a dónde? Eso lo dice el capítulo 3 de la segunda carta a los corintios. Segunda carta a los corintios, capítulo 3. Dice, la carta de recomendación. Recomendación. Recomendación son ustedes mismos. Estábamos nosotros pidiéndole al Señor que nos diera alguien que nos ayudara para una recomendación que necesitábamos. Para un banco. Y entonces, coge pidiéndole al Señor. Y bueno, ustedes van a decir, y bueno, eso es casualidad. No, abrimos la palabra y entonces la palabra nos dice el Señor. La carta de recomendación son ustedes mismos. Ustedes son una carta escrita con tinta. Es una carta escrita no con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Y nos fuimos justamente con esa confianza porque habíamos recibido esa palabra de verdad que el Señor había hablado a nuestro corazón. Eso se le llama, cuando una palabra viene así, se llama rema. Y venía con esa fuerza del espíritu y nos fuimos confiadamente a hacer lo que teníamos que hacer. Y de verdad fue una gran bendición porque el gerente inmediatamente nos hizo lo que tenía que hacer. Recibimos lo que teníamos que recibir. ¿Por qué? Porque el Señor nos respaldó justamente con su palabra. Entonces, rema y logos, ¿no? Sí. Ajá. Ese fue el tema para otro día, ¿no? ¿Cómo? El tema de otro día. Rema y logos, sí. Pero sí, rema es cuando una palabra, o sea, cuando se nos es dada así, una palabra del Señor y que nos siembra, de verdad, que nos siembra uno en lo profundo del corazón. Claro, cuando tenemos una experiencia con el Espíritu Santo que nos da la inteligencia, por favor, ayúdame a pedir con todas mis fuerzas de inteligencia y buen juicio. Ayúdame a comprender palabras llenas de sentido. El negligente es el que pierde la oportunidad de encontrarse con Jesús cara a cara en su oración personal. Espíritu Santo, ayúdame, dame la docilidad para darle al resto de mi vida una producción de diez veces más y así recibir a mi Jesús con la alegría de que algo tiene que, que me va a dar mucho más. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios por esa manifestación sobrenatural. Vamos a una pausa musical y volvemos. Dice en Hebreos 8, versículo 10. Ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja en la primera. Y lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Por eso Jesús es el secreto escondido, el secreto de Dios escondido y revelado cuando llegó la plenitud de los tiempos. Y es el Señor el que nos ha perdonado nuestra falta, nuestro pecado. Y por eso nos dice, no me acordaré más de sus pecados. Pero tenemos que nosotros, o sea, reconocer al Señor, a Jesucristo como el Señor, como el que ha ido a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo se salve por él. Él ha venido a traernos salvación y vida eterna. En Cristo, gracias a su sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Cuánto nosotros necesitamos pedir al Señor la gracia de su Espíritu, que es el que nos introduce a nosotros en la verdad? ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y él ha venido con un propósito, un plan muy grande y que fue anunciado desde el mismo momento en que el hombre por el pecado se separó de Dios allá en el paraíso. Y desde ese mismo momento Dios ofrece a la humanidad la salvación. ¿Y cuándo llegó la salvación? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando el Señor quiso renovar esa alianza antigua por esa alianza nueva que él venía a sellar con su sangre. Dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. En él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, porque es bondad de Dios. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio. E hizo que se cumpliera el término que había señalado. Hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en la herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos salabemos su gloria, su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad y la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que le había prometido. Este Espíritu es el anuncio que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya cumplido nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Esto es de la carta a los Efesios capítulo 1, verso 7 y siguientes. Es que de verdad, lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, como Él pagó por cada uno de nosotros, Dios quiso, si ese fue el plan, trazado desde toda la eternidad. Él que siendo de condición divina, no se aferró celoso en la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar al feruno de tanto. Y fue obediente a la muerte y a muerte de cruz. Y por eso Dios le enalteció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido toda clase de bendición espiritual. Por eso necesitamos pedir al Señor que la gracia de su Espíritu venga a nosotros y esté en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos introduce a nosotros en esta gran verdad. Jesucristo es la verdad. Por eso necesitamos ser introducidos en la verdad de Dios. Por eso no podemos contristar al Espíritu Santo, porque cómo vamos a conocer a Jesucristo si nosotros, si no hay esa manifestación sobrenatural para entender, para comprender lo que la divinidad, la oportunidad de ir al cielo. Es que no podemos perder, Dios mío. Por favor, ese pasaje no se puede perder. Ese está comprado ya y está cancelado. Y nosotros lo que necesitamos es tener esa revelación. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Nadie va al Hijo si no es atraído por el trono de la gracia, del trono de la gloria, si no es atraído por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la Trinidad en nosotros, para que nosotros podamos entender muchas cosas que antes no podíamos entender. Vamos a un corte musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad Proclamando la buena nueva Proclamando la buena nueva Visita nuestro Fanpage Facebook.com Slash Radio Natividad 101.7 Videos, fotos, información y mucho más Forma parte de nuestra red social en Facebook Visita nuestro Fanpage Continúa en Sintonía B Fiesta en el Cielo Estamos compartiendo con ustedes el capítulo 8 de Hebreos. Dice en el versículo 1 Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote en el verdadero santuario el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer si él estuviera en la tierra ni siquiera serían ni siquiera serían sacerdotes pues aquí hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario Dios le dijo pon atención y hazlo todo esto hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte pero nuestro sumo sacerdote que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor es mediador de una alianza mejor basada en mejores promesas si la primera alianza hubiera sido perfecta no habría sido necesaria una segunda alianza pero Dios encontró imperfecta aquella gente y dijo el Señor dice vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto y como ellos no supieron no cumplieron mi alianza yo los abandoné dice el Señor la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta dice el Señor pondré mis leyes en su mente las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mis pueblos pondré mis leyes en su mente las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo palabra de Dios te alabamos Señor ya no será necesario que unos y otros compatriotas y parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande yo les perdonaré sus maldades esto no lo dice el Señor yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja la primera y lo que está viejo y anticuado poco le falta para desaparecer por eso el Señor fue el que vino a tallar la nueva y definitiva alianza en Cristo Jesús el Señor y hermoso cuando nos dice que ya él o sea porque él ha venido aquí a perdonar nuestros pecados por eso necesitamos creer nosotros creemos en Dios es verdad pero necesitamos creerle a Dios lo que él ha hecho a través de su hijo Jesucristo Dios nos ve a nosotros a través de su hijo Jesucristo y por eso nosotros tenemos que creer creer en Jesucristo recibirlo en nuestro corazón arrepentirnos de toda nuestra falta de nuestro pecado apartarnos confesar nuestro pecado y apartarnos de él volvernos de verdad volvernos de verdad convertirnos al Señor dejar nuestra manera antigua de vivir para que hagamos y vivamos según la manera de Dios por eso este programa que se llama hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente porque justamente cuando recibimos el mensaje de la verdad el mensaje de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros como no nos vamos a arrepentir y como no nos vamos a volver al Señor hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente que podamos tener esa actitud del hijo pródigo verdad que pudo entrar en sí entrar en sí tenemos que dejar esa carrera vertiginosa que nosotros llevamos y no tenemos tiempo ni siquiera para saber por dónde andamos ni qué estamos haciendo ni cómo estamos ofendiendo a Dios y todo este mundo que llevamos tenemos que entrar en sí mismo dice la parábola del hijo pródigo este muchacho cuando tocó fondo cuando se quedó sin comida sin comer ni siquiera podía comer las algarrobas de la comida de los cochinos porque fue trabajar justamente una cochinera y ni siquiera de eso podía disponer para comer y tenía hambre y fue cuando dijo cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre y por eso entró en sí mismo y dijo me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le dije padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que me llames hijo tuyo sino trátame como uno de tus sirvientes y se levantó porque no fue únicamente que entró en sí sino que se levantó y se fue a la casa del padre tremenda sorpresa se encuentra cuando ese padre lo estaba esperando y lo llena de abrazos de besos le pone un anillo nuevo sandalia en sus pies traje nuevo y hay fiesta inmediatamente ¿por qué? porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos así que te damos ocasión hoy de una manera muy especial de que haya fiesta en el cielo por el arrepentimiento y por nosotros volver nuestro corazón nuestra mirada nuestro arrepentimiento apartarnos del pecado confesar confesarnos y apartarnos del pecado y volvernos de verdad al Señor por eso mis queridos amigos no se cansen de glorificar al Señor y pedir por sus familias a sus hijos a las personas que usted ama ¿cómo? ¿qué puede hacer usted? ¿hablirle la Biblia y decirle lo mal que están haciendo? eso es eso es predicar no esto mire esto que dice el Señor en Efesios 3 por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra esto es Efesios 3 versículo 14 por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra pido al Padre que de su gloriosa riqueza le dé a quien estamos encomendando interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la razón y el fundamento de mi vida y que así pueda yo comprender con todo el pueblo santo cuán ancho largo alto profundo es el amor de Cristo pido y así que pueda comprender pido que yo pueda comprender con todo el pueblo santo cuán ancho largo alto y profundo es el amor de Cristo pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todos cuanto podemos conocer para que Dios llegue a colmarse de la plenitud total de Dios y ahora gloria sea Dios que pueda hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúe en nosotros gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre que voy a entender que es lo que voy a entender que yo voy a recibir ese poder de poder comprender que la carta de recomendación somos nosotros mismos que somos una carta escrita no con tinta sino con sangre y no en tablas de piedra sino en corazones de carne el sacrificio de Jesús hizo de nosotros esa obra nueva esa creación nueva esa nueva alianza que hizo con nosotros ¿qué puedo hacer por mis hijos Isidra? orar 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 ¿qué puedo hacer por mis nietos? orar ¿qué puedo decir por ese muchacho que se fue o yo Crisbel ese muchacho que se fue y que se volvió a ir y que se fue bravo que se fue molesto ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? pues orar permanentemente para que Dios sea el que le dé la gracia de poder entrar en sí como el hijo pródigo entrar en sí volveré a la casa de mi padre ¿qué hacía el hijo mayor? pues no no le agradó nada porque él justamente o sea no pudo entender y eso que estaba siempre con el padre siempre estaba cerquita del padre se quedó ahí ese no se fue como ese sinvergüenza que se fue no ese se quedó pero no entendió claro porque es que si no tenemos la revelación del Espíritu Santo si no entendemos si el Espíritu Santo no no sé que él es el que nos introduce a nosotros en la verdad no podemos entender este amor y esta misericordia de nuestro Dios el amor tierno y misericordioso de nuestro Dios que nos entregó a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos la salvación es un don dado por Dios para todos para todos no desperdiciemos este don este regalo dado por Dios y yo no me voy a convertir miren mis queridos hermanos ningún esclavo puede dar libertad a otro esclavo ningún ciego puede guiar a otro ciego si usted no entiende la salvación si usted no ha recibido la salvación como puede ayudar a otra persona y como puede como puede entender que usted no necesita decir mire hermano Alí o hermano Isidra o fulano o tal ore por mi no yo me voy a convertir en un instrumento de liberación para que yo sea libre y yo pueda dar esa liberación a mis familias cuando yo digo por ejemplo Dios te bendiga hija Dios te bendiga hija no te preocupes voy a estar orando te va a ir muy bien vas a salir de esa situación no tengas miedo Dios no nos ha dejado entonces es cuando yo voy a entender porque el Papa Francisco dice un diminuto virus arrodilló a la humanidad entera ahora el Santo Padre Francisco invita a levantarse de la unidad de cuidados intensivos nos toma de la mano e invita a los hombres y a las mujeres aún aturdidos por el dolor o construir un mundo más justo fraterno en sus relaciones cotidianas en la vida social en la política y en las instituciones que puedo hacer yo ser instrumento de liberación para que cuando yo bendiga esté respaldado por esa manifestación sobrenatural del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que quiere que me convierta en un instrumento de bendición para mi familia cree en Jesucristo y te salvarás tú y tu familia y toda tu familia dice toda tu familia hasta los malasangrosos que están en la familia vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.